Ya no te vas a ir, tan bien amanejada Será del fuego, del toquera, del calor De cuando va, me quiero despedir Entre sábanas blancas, con una noche no olvidable De la pasión envenenada Voy a entregarme a ti, a corazón abierto Hasta que salga el sol, hasta que amane el fuego Ya que te vas a ir, te ganaré esta noche Te voy a amar sin ti, voy a clamar en ti Y me ama y me morré Ya que te vas a ir, me pedí al tiempo Te dejé de latir, me voy a despedir Hasta que amane el cuerpo Voy a morir en ti Que me ama y me dé la MAN Ya que te vas a ir, me voy a hacer Que me ama y me quise Que me ama y me quise De la mannada Y me quise Te vas a ir, me quise Y me quise Que me ama y me quise Y me quise Tengo que ir, te vas a ir, me quise Gracias.